Vamos a saludar a Pablo Callejón aquí en los estudios nuevamente de Telediario Federal. Bueno, vamos a... en medio de tantas alegrías, tantas celebraciones y tantos festejos maravillosos. Voy a no coincidir con alguien, que no sé quién. A ver. Pero hoy escuché en algún lugar, me parece que en la radio, en algún lugar que decían, bueno, hay que disfrutar de esta pequeña alegría, de este pequeño... Para mí es inmenso. A ver, lo que pasó en el 86, a mí me marcó la vida. Sí, seguro. Hasta la final del 2014, un momento que a mí me... Sí. Recuerdo hasta, no sé, los olores de la pasta de mi vieja, que los estaba haciendo... La épica del 90. Ni hablar, se me pone peor eso y se me pone la peor. Para mí este es un momento que no me lo voy a lidiar nunca con mi cita. Sí, no es peor. No, yo coincido con vos. Es una de las cosas que, para mí, más valiosas de la vida. Lo que pasa es que, a ver, intento entenderlo. Lo de pequeño tiene que ver con, por ahí, una comparación de la realidad y de desdramatizar y también bajar la espuma de un festejo que no deja de ser un partido de fútbol, que no deja de ser un campeonato de fútbol. Pero que tiene una significancia cultural, social, muy fuerte también. Para mí es extraordinario. No son 11 tipos detrás de una pelota. Bueno, las imágenes lo demuestran, ¿no? Esas imágenes que hay son... Este Mundial, van a hacer los festejos con mi hija, los abrazos con mi compañera, la emoción, el llanto cuando nos espató la anda. Queda, queda. La locura de Messi, Maradoniana, los goles. Bueno, ¿viste qué marca? Los Mundiales van marcando. Cuando vos intentás recordar algo, por ahí decís, no, sí, tiene que ver porque en tal Mundial y estuvo cerca o no estuvo cerca o dónde estaba. ¿Quién no se acuerda dónde estaba aquello que lo tocaron vivir? En el gol de Maradona a los ingleses, por ejemplo. Bueno. ¿O qué estabas haciendo en ese momento? Pero ponéle que en algún momento, porque nos ocurre hasta con los recuerdos de la infancia, te juntás con tus amigos del secundario y la anécdota que hace 10 años la contaba de un modo, 10 años después, la contaba, es como dice el negro Dolina, los hechos no son como sucedieron, sino como los recordamos. Como los recordamos, por supuesto, absolutamente. Entonces ponéle que en algún momento te olvidás si estabas tomando un mate o, no sé, o te tiraste la pileta el día que le ganamos a Inglaterra. Ahora, el gol de Inglaterra, lo ves y se te pone la piel de gallina en cualquier circunstancia y lo disfrutás y lo vivís. Y bueno, eso es el fútbol, es un fenómeno cultural, hermosísimo, personal, que trasciende muchísimo más. Y en cada país se toma de una manera distinta, diferente. Sí, claro. Para algunos se emocionarán con otros deportes, con otras actividades, gran parte, gran parte del planeta se emociona con el fútbol, ¿no? Con el hecho del fútbol. Y Argentina es uno de los países en los cuales más pasionales... Es el deporte más maravilloso, digo, por la convocatoria. Es por lo que genera... Sigue el negocio, todo lo que... Pero, digo, es el deporte más popular del mundo. Sí. Lo practican... No debe haber país donde alguien no... Puede no tener una selección más o menos, pero... Sí. Hay país en el que alguna vez no hay un arquito. No hay dos buzos tirados así como arco. No sé si potrero, pero algo parece. Claro, bueno. Son 200 países en el mundo. De 200 países en el mundo, 30 y pico... ¿Cuántos jugaron en el mundial? ¿32, 36? 36. 36 jugaron en el mundial. Hay dos que llegan a una final y estamos nosotros. Sí. No, no, es impresionante. ¿Cómo no darle dimensión a ese momento? Y aparte, está el negocio, eso es indudable. Qatar lo ha demostrado a flor de piel. El negocio está en todos lados. Lo que es el negocio. Vivimos en un mundo capitalista. Lo que es la corrupción, de todo lo que usted quiere poner. Ahora, escuchar, es decir, y de una manera tan sincera, los jugadores, la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, va a ganar, si gana el mundial, crucemos los dedos, si no, se lleva algo menos, pero es un tocaso, 52 millones de dólares. La Asociación del Fútbol Argentino. Sí. 42 que entrega a la FIFA, 42 millones de dólares y entrega el premio a la FIFA, mirá si será negocio, a la asociación campeona. Y la Colmebol, si ganaba alguien de la Colmebol, si ganaba, otorga 10 millones de dólares más, como un premio extra. Te digo que es un vuelto en relación a toda la plata que se manejó en este mundial. Indudablemente. Desde el momento que lo designaron, ¿no? Pero esos 52 millones de dólares son para jugadores, para la Asociación del Fútbol Argentino, los presidentes y demás. Pero desde las entrañas, los jugadores dicen, esto es la gloria, digamos. A ver. El mundial no tiene nada que ver con la guita, con la plata, ¿no? Exacto. Están sintiendo la camiseta. Después van a pelear los premios, van a golpear, le van a decir a Chiquitapi, a decir, queremos la mitad. Pero estos jugadores van por la gloria. Queremos la mitad del premio, está todo bien. Messi está haciendo lo que hace, esta locura de mejor jugador del fútbol de la historia, acaso comparable con Maradona, con Pelé. Lo hace por la gloria. Sí, indudablemente. Absolutamente. Por lo cual, yo creo que termina este mundial, Messi. Las puertas de River están abiertas. Conformense con Otamendi. Otamendi. Conformense, bueno, ese es más terrenal, ese es más terrenal. Como dijo Demichelli, Otamendi, vas a ser campeón del mundo. Vení a la retira a jugar a River. En todas las canchas te van a hacer una... Lo mismo le decimos a Paredes nosotros, ¿no? Si quiere venir, que venga. Claro, jugó muy bien Paredes. Jugó bien Paredes, sí. ¿Cómo volver al otro contexto? ¿De qué teníamos que hablar, Pablo, ahora? Bueno, vamos a meternos un poquito al tema precios cuidados. Sí. Precios justos, en realidad, ahora. Y, ¿qué es lo que planteaban las empresas? Bueno, nosotros, para poder acordar y sostener este acuerdo, necesitamos que toda la cadena acompañe. ¿Y cuál era el elemento sustancial? Bueno, lo que estaba relacionado con los insumos. Sí. ¿No? Y ahí aparecían lo que tiene que ver con plásticos, cartones, el envasado, digamos, de los productos que forman parte del costo. Y que te aprueben la planilla de importación, ¿no? Bueno, ni hablar. Pero aquí hay un beneficio para aquellos que cumplan. Van a poder acceder, por ejemplo, a cuestiones de importación, a cupos y dólares para poder pagarlo. Bueno, ayer hubo un acuerdo que era esperado, sobre todo, no tanto por la gente. Esto no va a impactar directamente en la gente, sino que va a impactar en las empresas que aseguraban, bueno, si nos garantizan esto, nosotros podemos cumplir con los montos. Que tenía que ver con el aluminio, el vidrio de plástico o el cartón, que son los elementos que se utilizan, por ejemplo, para el envasado. Pero vamos a ver en detalle de qué se trata este acuerdo. El gobierno nacional alcanzó un acuerdo de precios con empresas que fabrican insumos difundidos como aluminio, cartón, vidrio y productos químicos, que va a permitir trazar un sendero de previsibilidad, esto es lo que cree el gobierno, para los próximos cuatro meses. El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que este acuerdo da la posibilidad de que todas las empresas que participan de los procesos productivos en la Argentina tengan previsibilidad, sepan, digamos, cuánto van a gastar en los insumos. Massa detalló que el entendimiento con las compañías que se alcanzó en el ámbito de la Secretaría de Comercio prevé aumentos de precios de 3,9% para los próximos cuatro meses, es decir, en consonancia con el 4% que se había planteado para los alimentos. Esto va a permitir que el entramado de 41.000 pymes que forman parte de la cadena de valor tenga la posibilidad de planificar el polietileno, el aluminio, el cartón como proceso de producción de bienes e insumos de las cadenas. Massa dijo que más allá del desafío de bajar la inflación, tiene como responsabilidad primaria la necesidad y la capacidad de ordenar las metas fiscales, la política monetaria y un régimen de acumulación de reservas serio y sólido como instrumento de planificación económica. Porque parecería muy difícil que se pueda dar una baja de la inflación si no hay un orden de la meta fiscal, es decir, del déficit fiscal, de la política monetaria y sobre todo acumular reservas. Porque si tenés que salir, por ejemplo, a buscar dólares desde el endeudamiento, bueno, esto debilita aún más la situación macroeconómica del país. También señaló que este ordenamiento de valores de insumos básicos industriales como lo son el aluminio, el cartón y el vidrio y los productos químicos y petroquímicos acompaña lo que es el programa de precios justos, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Las empresas dicen, nosotros podemos garantizar el precio de los alimentos, pero necesitamos que nos garanticen el contexto de los insumos y almacenamiento, equipamiento para poder realizar, por ejemplo, la utilización de cajones, de cartones, de vidrios. Bueno, esto es lo que finalmente se ha acordado ayer. El gobierno nacional busca estabilizar. Por ejemplo, mañana se van a conocer los datos oficiales del INDEC, parece por lo que incluso el propio gobierno a través de Rubinstein ha señalado, hay una desaceleración de la ¿Será menos de 6, Pablo, o no? Bueno, es la expectativa que tiene el gobierno, ¿no? Sí, es la expectativa. Y sostener además estos números en diciembre, que esa va a ser la clave, parece que se lo van a lograr, por ejemplo, con la carne. Si se sostiene esta desaceleración en diciembre, que es un mes bravo, picante, en materia de inflación aria, enero y febrero suelen ser meses de menores índices inflacionarios, salvo en la faceta turística, la Argentina podría comenzar a transitar marzo y abril en un escenario más optimista. Para el gobierno, es verdad, pero sobre todo para la gente, ¿no? La inflación, digamos, tiene una incidencia política muy fuerte, pero fundamentalmente afecta la vida de los argentinos. Los trabajadores. Lo que se está guardando, y yo insisto, creo que lo charlamos un poquito ayer, no va a ocurrir esta semana, pero probablemente sí la próxima, es el anuncio del bono, ¿no? Sí. Que acompañe el tema del aguinaldo, porque ya sería, incluiría a los trabajadores formales que ganen menos de 180 mil pesos. Bueno, hay allí una mirada especial puesta. Sí, están afinando el lápiz, ¿no? Con eso que vos decís. Bueno, se ha demorado un poquito esto. Sí, de cuánto va a ser el bono, cómo, cuándo y a quiénes, ¿no? Vos decís alguna barrera, a algunos la quieren bajar un poco más, ¿no? El tema del cobro. Por ahora hay incertidumbre, porque no se ha dicho. No, no, no. Lo que sí se ha descartado es que sea un monto fijo, va a ser un bono. No, eso. Y allí se plantea a quiénes, en qué porcentaje, porque también puede ser que a lo mejor a los de 100 mil pesos sea un porcentaje, a los de 180 mil sea otro. Como se van equiparando las jubilaciones, por ejemplo. Efectivamente. Y además el monto, será de 30 mil, de 50 mil pesos como pide la SAGT. Sí, bueno. 25 mil, algunos otros dicen. Me parece que la ministra de Trabajo había señalado que el piso era 30 mil. Sí. Pero bueno, de todas maneras, esto no ha sido... Y Bendy Burrell ya lo bajó un par de pesitos. Claro, oficialmente no ha sido confirmado. No hay nada, no hay nada. Pero, evidentemente, la recuperación del poder adquisitivo tiene que ser el gran objetivo para intentar paliar al final de año y sobre todo para el próximo. La canasta navideña, de acuerdo a los últimos relevamientos, un 114% ha aumentado con respecto a la Navidad anterior. Sí. Más. Y sobre todo la desigualdad, porque ese 114% para muchos sectores es nada. Y para una mayoría de trabajadores asalariados, de trabajadores informales, de emprendedores, es muchísimo. Bueno, ahí está ese desfasaje del modelo económico que se viene sosteniendo desde el gobierno de Mauricio Macri y que no ha logrado ser revertido, pandemia por medio, es verdad, durante este gobierno. Gracias, Pablo. A ustedes.